El cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido en toda mi vida con tu querer No me sancho, no me chana Yo vi todo el mundo se caja, señorita Me hagan perví, no llame y quiero No te son que el chaleca, señorita No te son que el chaleca, señorita No te son que el chaleca, amor, amor y heave No te hanyo, tan de repente Obrí, se began Y del sentido de la palabra lo que me dedica Pero el calor de tu vida No me sancho, no meこんにちは Señorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!